Te quiero así con mi compa Tito y mi compa Jolito ¡Vámonos! Aunque estás contenta contigo misma siendo talén Te exiges tanto que hasta el llanto dejaste No andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga sus piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tu lucero de mil noches Yo te daré todo mi ser, jamás te haré un reproche Porque te quiero así Telecompatito Así te quiero chiquita Nunca estás contenta contigo misma siendo talén Nunca estás contenta contigo misma siendo talén ¡Vámonos! Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje En mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga sus piernas y esa piel Te quiero así, te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tu lucero de mil noches Yo te daré todo mi ser, jamás te haré un reproche Porque te quiero así, porque te quiero así Así suena, Luis Rey pytanie Y con Patito WP ¡D y con Patito WP! ¡D y con Patito WP! Hay que doy Amén.